qué pasa chiquillos mis niños pues vale los sorteos que hubiera dicho pues aquí van los sorteos vale solo en este mes de agosto vale para las cuatro limpiezas y lo que tengo aquí lo que recogió aquí en la playita esta vale es poco pero todo suma para lo que vamos vale dos sorteos que tienen que ir como mínimo a una limpieza de las dos de casa de las cuatro que tengo puesta vale ya lo sortearé yo a mi modo y a mi rollo vale ahí les dejo los dos sorteos de este mes vale de agosto hola a todos bueno queremos decirles que tenemos 50 euros de regalo vale para cualquiera que se apunte a una actividad de nuestro amigo plastimán él irá sorteando diferentes días diferentes cosas así que simplemente tienes que acudir a una de sus limpiezas y entras en el sorteo para una actividad de 50 euros una actividad yuca que estás esperando buenos días amigos soy chema suárez de canaricleta bike tour esto es un mensaje para los que quieran participar en el concurso de nuestro amigo cristo de plastimán canario quien gana ese sorteo pues tendrán una ruta en bici para dos personas con canaricleta bike tour por la ciudad baja de las palmas de gran canaria para disfrutar de nuestra movilidad sostenible anímense a participar y luchemos todos contra el cambio climático y contra el plástico un saludo viva plástima en canarios